Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda de Zelda, Brain of the Will. Ya superamos lo que era, ¿qué hicimos el capítulo pasado? Ah, fuimos a la Fuente del Poder donde lamentablemente no pudimos hacer nada aparte de recuperar un recuerdo. Fuimos al santuario de acá y fuimos al santuario de acá. Ahora, ¿qué es lo que haremos? Iremos acá, pasaremos el mar de Akala porque queremos ir a este laberinto. Pero, ¿por qué partimos antes? Eso se diré a continuación, pero antes de empezar el video, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal. Y les recuerdo que subo un video al día de este tremendo título. Me detuve aquí porque hay una chica que me habla de la llama azul y me habla del laboratorio de Akala, el laboratorio donde hace rato que necesito ir. Ah, ya se llama, me dice, hola. ¿Qué le pasa al jefe del laboratorio de Akala? ¿Por qué no vuelve a encender este candelario con la llama azul el laboratorio? Sí, antes el jefe encendía los candelarios con la llama azul. Decía que era un experimento, pero ahora ya está mayor, así que no se deja ver tanto como antes. ¿Dónde está el laboratorio? El laboratorio de Akala está al final de ese camino, por si no lo conoces. Es una especie de faro rehabilitado, así que en cuanto lo veas sabrás cuál es. Muchas gracias, amigas, así que iremos al laboratorio de Akala, claramente sin el caballo para no dejarlo botado por ahí. Y luego, y luego quizás iremos al laboratorio, perdón, al laberinto. La furia de Revali está preparada cuando la necesites. Gracias al laberinto de Kirit hace mucho rato ya. Creo que el laboratorio es lo que se ve al final de allá. Veamos, me imagino que sí porque se acaba el camino. Y este caballero ya nos tendría que dar pinzas a esto, o sea, hacer armas para derrotar a los guardianes, creo, si no me equivoco. Si es que sigue vivo, la verdad. Me imagino que debería seguir vivo, ¿por qué no? Si la rachica sigue viva. Ok, hay un guardián ahí. Pero hay un guardián que lo mataremos, sí. Dispárame. Dispárame ahora. Ya, ¿qué me dejó? Me dejó a pinzas estrales. Puede, el Clan Giga, ¿por qué no se muere de un viaje? Ya, sí. Así que adiós, amigos. Maldito imbécil. Ya, 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 ya. Si me voy, me voy, me voy. Adiós. Ya, ahora sí. Estamos llegando al laboratorio. Tratando de ir... Puede, el Clan Giga. La verdad es que estos monos me enferman bastante, la verdad. Si no, no quiero pelear contra ellos. Perfecto. Y en medio de la pelea hemos llegado al laboratorio de Acala. Y ahora sí hemos llegado al laboratorio. Primero exploraremos por fuera. Dios santo, tantos guardianes. Espero que no haya ninguno vivo por acá. Lo quebré sin querer. Vamos a ir por acá. Nada, 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 nada. Creo que ahí se ve el laberinto que estuvo hablando hace rato. Creo que aquí hay algo. Creo que no. De aquí. Manzanas, manzanas y más manzanas. Antor, ya no tengo ninguna, pero... Tengo esta hojita que sirve igual. Ya sé, claramente no se prende con fuego, así que... Entremos nomás acá. Error. ¿Tú qué eres? Te beso a un Digimon, al Digimon de Cody. Error, error, error... Energía... Rodber. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Eh, ¿cómo? ¿Supiste quién era, cierto? ¿Supiste quién era? Tú eres Link, así es. Ya veo. Si en verdad fueras el auténtico Link, hay algo que deberías saber. Pero para contártelo tendrás que demostrarme tu identidad con algún modo. Si pudieras demostrarme las cicatrices de las heridas que sufriste hace 100 años, sabría que eres el verdadero Link. ¿No me estoy hablando en serio? ¿No me estoy hablando en serio? Me temo de que no podrá ayudarte. Podrías ser un investigador rival que viene a robarnos nuestros secretos. ¿Quién sabe? ¿Qué dice aquí? La primera página, a ver. Quizás debería empezar dando un poco de contexto y de ambientación de la historia. Hace 100 años, el cataclismo había engullido a la princesa Zelda. Habían transcurrido varios días desde que Prunia y yo depositamos a Link en el Santerio de la Vida. Mi historia comienza justo en ese momento. Prunia y yo nos marchamos de la aldea Cacarico dejando atrás a Impa. Si nos hubiéramos quedado los tres ahí, cabía la posibilidad de que el cataclismo acabase con todo ser de un plumazo. Ese implica que si Link despertase no quedaría nadie que pudiese darle un mensaje a la princesa Zelda le dejó. Por eso nos pareció más seguro dispersarnos para que al menos uno de nosotros pudiera hablar con él. Como decía Prunia y yo, dejamos a Impa en la aldea Cacarico. Y nos propusimos sobrevivir en el mayor tiempo posible. Fue toda una suerte que descubrí esa más poderosa fuente de energía ancestrales en las regiones de Necluda y Acala. Al establecernos en sus alrededores, pudimos seguir investigando cómo plantar cara a Ganon. Es decir, seguir haciendo lo mismo que en el castillo de Girule. Prunia y yo decidimos jugar a piedra, papel y tijera para ver quién le tocaba quedarse en Acala. Y afortunadamente fui yo. Siguiente página. Así las cosas me tocaba poner rumbo a la región de Acala. Pero antes decidí acompañar a Prunia hasta la fuente de energía ancestral situada en Necluda. A decir verdad no lo decidí yo. Más bien me vi forzado. Prunia me insinuó que eran tiempos peligrosos para que una mujer se lanzara sola a la aventura. Aunque no estábamos hablando de una mujer cualquiera. Con esa personalidad e intelecto no me cabe duda de que los monstruos hubieran despavorecido. Sólo antes de atacar algo. Sea como fuera nos dispusimos a transportar la piedra guía de Prunia que usaba en el castillo de Girule. Luego nos despedimos de impa tras prometer que volveríamos a vernos algún día y dejarnos atrás a la aldea de Garico. Siguiente página. Y luego nos encaminamos al sur de los pilares de Narisha. Cruzamos el lago Siela y la llenuda de Mogur. Y así llegamos a la murrea de Getelia. Era el lugar en que Link había luchado contra una ingente hora de guardianes hasta agotar por completo sus fuerzas. El rey de Girule lo había nombrado guardia personal de la princesa Zelda tras ver lo diestro que era con la espada. Pero a pesar de tanta destreza ni siquiera fue él capaz de frenar al ejército de máquinas. Pobre Link. Como principal investigador de los guardianes me gustaría haber podido entregarle un arma que le ayudese. Tales eran mis pensamientos mientras contemplaba al resto de los guardianes que asolaba la murrea de Getelia. Siguiente página. Y mientras me encontraba sumido en mis locuras en Prunia, quien se había adelantado desapareció de mi vista. La ruta desde aquel punto hasta la aldea de Getelia era mediantemente segura. A aquel lugar no había sufrido mucho daño durante el cataclismo, así que me imaginé que llegaría a San y Salva. Por eso decidí no ir tras Prunia. Al fin y al cabo se había marchado sin mediar palabra. Así la cosa me pareció que lo mejor era dar la media vuelta y poner rumbo a la aldea Cacarico una vez más. Tras escoltar a Prunia a su destino, o más bien tras intentarlo, estaba listo para ir a mi nuevo hogar, a Cala. Recorrí el camino de vuelta a la aldea Cacarico para recoger la otra piedra guía y volví a ponerme en marcha. Pasé por la isla Linebeck y atravesé el cruce de Trilo. Solo me restaba cruzar el gran puente de Cala y había llegado a mi destino. Mientras miraba el paisaje otoñal que tenía ante mí, crucé el paso de Penumbra y llegué a la llenura de Elda. Es bien sabido que a Cala es una región famosa por su desolación, la cual me pareció algo positivo. Al fin y al cabo no iba en busca de emociones fuertes precisamente. Durante el viaje me vi atacado por los guardianes de varias ocasiones. Dando que era el mayor experto en su estudio, me libré de ellos sin mayores complicaciones. En cuanto llegué al faro de a Cala, lo primero que hice fue desempaquetar la piedra guía. Un faro parecía el lugar idóneo para vigilar a todos los monstruos que plagaban estas tierras. Sentí que al fin estaba en casa. Dios santo, tanto que leer. Siguiente página. Asidio comenzó una nueva vía solitaria dedicada exclusivamente a mis investigaciones. Colíngamente me centré sobre todo en el equipo ancestral, ya que podría despertar en cualquier momento. Era consciente de que la investigación podría durar eternamente. Tenía que transportar la llama azul desde la meseta de O'Harax en primer lugar. Luego tocaba derretir los materiales, refinarlos y darle a OK. He de admitir que mi investigación no daba demasiados frutos. Al final me limitaba a repetir las mismas tareas de forma mecánica día tras día. Entonces se me ocurrió una brillante idea. Podía automatizar el proceso de refinado de los materiales. Guiados por el impulso, me propuse adaptar la piedra guía. De este modo, al depositarle en su interior los materiales ancestrales, los refinaría y los entregaría ya procesados. Dado que pasaría tanto tiempo con ella, decidí empezar a llamarla Caramelito, en honor a mi primer amor. Al cabo de los años, la piedra guía se había convertido oficialmente en Caramelito. No obstante, mi investigación aún estaba lejos de terminar. Pensé que, además de automatizar el proceso de refinado, podía ir un paso más allá. Es decir, podía hacer un Caramelito más ajuste para que transformarse el material refinado en el equipo ancestral. De este modo, la fabricación de este tipo de equipación estaría al alcance de cualquiera. Y al seguir modificando a mi querido Caramelito, quizás podría conseguir que hablase. Sería aún más adorable. Me propuse trasladar mis ideas en realidad, pero descubrí que iba a ser una ardua tarea. Automatizar la fabricación de equipos ancestrales no era tan sencillo y me pasé décadas trabajando en ello. No me resulta fácil describir qué fue lo que falló en mi plan, pero me vio obligada a posponer los ajustes de Caramelito. Ya los días y los meses se... Oh, me cansé de leer. Los días y los meses se sucedían sin entrega y cuando quise darme cuenta habían pasado 90 años. Había cumplido 90 años, perdón. Un día recibí la visita de una muchacha llamada Keline. Venía a ayudarme a petición de INPA. Había trabajado primero en las órdenes de Prunia, por lo que no me sorprendió descubrir que la joven era muy capaz. Con sumo cuidado me traía la llama azul desde la meseta de Ojarásk y también rediseñó los ajustes de Caramelito. El hecho es que hubiese viajado por su cuenta desde la aldea Cacarico hasta las inhóspitas tierras de Acala, decía mucho. El caso es que, tras pasar un tiempo viviendo con Keline, acabamos convirtiéndonos en marido y mujer. Gracias a los ajustes de Keline y Caramelito, podías fabricar equipaciones ancestrales y hablar a la perfección. En poco tiempo pasó a ser mucho más que un artefacto y podía expresarse tan bien como cualquier iliano. Me daba los buenos días cuando yo se los daba primero y sabía siempre dónde estaban las cosas en el laboratorio. Además, también era capaz de pedir favores, como por ejemplo, si necesitaba que un generador estuviese más potencia. Cuando se daba esa situación, yo mismo iba a buscar la llama azul a la meseta de Ojarásk. No obstante, esta relación cordial que se había establecido entre ambos empezó a incomodar a alguien. Me refiero, obviamente, a Keline. Llegó a un punto de que se ponía celosa cada vez que me veía hablar con mi adorable Caramelito. Siguiente página. Keline no se sentía cómoda al ver que yo le prodigaba tantas atenciones a otra, a pesar de que esa otra fuese una máquina. Keline me reveló todo entre lágrimas, lo que me tomó por sorpresa. No tenía ni idea de sus sentimientos. Keline había modificado a Caramelito, pero con el tiempo vio cómo sus ajustes se volvían en su contra. La habían rediseñado para que fuese extremadamente diligente, pero ahora creía que era mejor devolverle a su estado original. Es decir, quería que volviese a hablar de forma robótica como la máquina que en realidad era. Con gran pesar me ofrecí voluntariamente a realizar el borrado de memoria a Caramelito. La idea de que Keline iba aumentando cada vez que oía la palabra Caramelito, así que tuve que dejar de usarla. A partir de ese momento no me quedó más remedio que referirme a ella como Forja Sheikah. Transcurrieron los meses y al final fuimos bendecidos por un hermoso niño. Era igualito a su madre. Le pusimos por nombre Grantet y desde ese día vivimos como una familia feliz. Tres ilianos y una máquina. No obstante, pronto descubrimos que se trataba de una paz efímera. Lejos de allí, la princesa Zelda aún seguía tratando de contener a Ganon. Cuando Grantet cumplió tres años, recibimos una carta de Prunia, la primera en mucho tiempo. Me informaba de que había finalizado su investigación sobre la mejora de ciertos módulos. Como Inmóvilis, llevamos décadas sin vernos desde nuestra amarga despedida en la muralla de Getelia. Todo eso me recordó a una carta suya que había recibido tiempo antes, hablándome sobre un nuevo ayudante de su servicio. Al parecer se lo enviaba a la aldea Kakariko y lo describía como completamente inútil. En todo caso, de poco sirve profundizar en épocas pasadas. ¡Uy, cuánto quiero volver, Dios santo! Debo centrarme en lo que me preocupa ahora, el equipo ancestral. Grantet se desarrollaba de forma asombrosa y no tardó en superarme en estatura. Sin apenas darme cuenta, se había convertido en un joven espléndido. Aprovechaba de entrenar a la vez que traía la llama azul de la meseta de O'Harax. Me preocupaba de que su visión al mundo le redujiese a estas tierras, de modo que lo animé a que viajase cuanto pudiese. Grantet era un joven muy independiente, pero aún así me sorprendió que se fuese sin más en cuanto oyó mi consejo. Pensar de que Grantet me acaba de traer algo a la memoria. Pocos días antes de que decidiese irse, se me ocurrió que podría enviarle a formarse con Prunia. Le pregunté si estaría dispuesta a aceptarlo como pupilo, pero se negó a recibir a nadie en su laboratorio. Me pregunto si ocurriese algo... Ok, dejar de leer. Leí demasiado, la verdad, espero que me sirva de algo. ¿Aún nada? Ya veo, si me le da auténtico Link. Ok, desde otro... Pero en cuanto... Si pudieses mostrarme las cicatrices de las heridas que sufriste hace 100 años, sabría que eres el partidario Link. ¿Pero cómo puedo hacer eso? ¿Y esa escalera para dónde llega? ¿Para ninguna parte? ¿Y esta de acá? ¿Qué hay por aquí? ¿Tú, tú, tú? ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¿Qué hay por aquí? Examinar... Bueno, claramente hay un... Coloc. No sé la verdad qué hacer... En el laboratorio. Necesitaba que le muestre mis heridas, pero no sé cómo demostrar mis heridas. ¿Cómo demostraste que soy el verdadero Link? Si te muestre la espada maestra. Ya veo, si verdadero auténtico Link... Ok. ¿Cómo te pueden mostrar las heridas? Ya, como no sabe quién soy... Y creo que no lo va a saber muy rápido... Vamos a ir a... Primero esto no lo puedo romper. No. Va a mirar el laberinto. Va a mirar allá. ¿Cómo crees que se supone que llegó allá, ah? Así. Oh, espero llegar. Ahora sí, Isla Lomei. Ahora sí, llego, ahora llego. Y llego a muerte la risa. Viajero que acudes al laberinto de la isla. Te ofrezco un desafío. Perfecto, eso he venido. Si llegas hasta el final del recorrido, recibirás una bendición. Muchas gracias. La prueba de la isla. La prueba de la isla. Oh, se rompió el escudo ¿Cuál llevaba? Atácame Oh, no sé qué sucedió Era ahí Muy bien, muchas cositas Y acá no se puede entrar No Un cofre Ya, flecha explosiva Me sirven Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!